Uea es un joven que trabaja en el departamento de informática y no le gusta estar rodeado de mucha gente. En este trabajo encontramos a Jade, su mejor amigo, Dan, uno de los trabajadores de la oficina, y a King, un mujeriego empedernido que siempre busca la manera de molestar a Uea. Lo que King quiere es pasar solo una noche con Uea, pero nunca cumple su cometido. Cuando Uea sale del trabajo, decide llamar a su novio, y lamentablemente se entera de que le habían sido infiel, rompiendo su corazoncito. En ese momento en el estacionamiento se va la luz, recreando malos recuerdos en Uea, pues resulta que te cuento que acontece, que en su infancia su madre se había dado cuenta sobre su orientación sexual, y su madre consideraba que la única manera de corregirlo era encerrándolo en el baño, encerrándolo hasta altas horas de la noche a oscuras. Señora, usted se merece un bonito meme. ¡Cállese señora! Felizmente en ese momento aparece King, y Uea se refugia en él, pero al pasar este evento, Uea decide retirarse. Al siguiente día, King no pierde las esperanzas y sigue molestando a Uea, pero ¿por qué Uea no le hace caso? Pues en el pasado, cuando King intentó coquetear con él, King tenía pareja, esto se dio cuenta Uea, por lo que nunca lo tomé en serio. Mientras pasaban los días, podemos ver que la madre de Uea realmente no tiene cariño hacia su propio hijo, simplemente lo busca para que le dé dinero. ¿Cómo se puede odiar a una persona en menos de un capítulo? Vean la primera parte de Bedfriend. Con todo lo que estaba pasando Uea en estos días, decide beber, y King decide llevarlo a casa porque estaba muy ebrio, pero en pleno camino, existen momentos de tensión. Aunque King al principio no quería tocar a Uea, la cosa como que no ayuda a que digamos, y termina pasando lo que tenía que pasar, no hay justificación humanas, pero bueno, continuemos. Esto es algo, o muy bueno, o muy malo. Al siguiente día, ni hablemos que Uea se siente mal, y King también tenía remordimiento. Uea realmente termina evitando completamente a King, y este quiero aunque sea una explicación, pues él se hace responsable de todo lo que había pasado la noche anterior. Pero King siempre busca algún motivo para poder hablar con Uea, pero nunca cumple su cometido. En el trabajo Uea recibe una llamada del hospital, su mamá había tenido un accidente, y como se había malogrado su auto, King se propone llevarlo al hospital, y así sucede. Pero el diablo ha poseído a esta señora de verdad, que simplemente quiere que su hijo le dé dinero, es muy despota con él. Y al ver a King, piensa que él es su novio, y solamente le interesa saber si tiene dinero. Como Uea no había llevado efectivo, King terminó dándole el dinero a la señora, y ella toda feliz. Uea aprovecha este momento para poder disculparse con King. King también se disculpa por lo que había sucedido aquella noche. Cuando ambos estaban en el ascensor, deciden hacerse una prueba de sangre en el hospital, para descartar alguna enfermedad de transmisión sexual. Y aunque realmente Uea estaba nervioso, todos los exámenes salen negativos. Después de aquello, King le pide a Uea que le invite al almuerzo, y así sucede. En este almuerzo, Uea se da cuenta que King realmente recuerda pequeños detalles sobre Uea, respecto a la comida. Y para darle sazón a la situación, aparece la expareja de Uea. Uea se pone nervioso, y King se percata de la situación. Cuando estaban en el auto, Uea da su punto de vista sobre el amor. King también. Por ejemplo, para él, el amor y el sexo son realmente opuestos. Desde que él estuvo en la universidad, nunca ha tenido una relación seria. Mientras hablaban de muchas cosas, King le menciona a Uea que si realmente no hubiera sido él, le hubiera pedido ser amigos con derecho. Aunque Uea se queda pensativo, el del primer paso, y le pide que tal vez lo puedan intentar. Y King acepta. Ahora sí viene lo chido. En el trabajo, que arre que empiezan los coqueteos. Pero siempre se libran de ello. Así transcurre el día, le mencionan a Uea que había hecho un mal trabajo y tenía que corregirlo. A lo que King se echa la culpa de esto. Ya en el carro, King le pregunta a Uea hasta dónde quiere llegar. Si quiere que lo deje en su casa, o vayan a su departamento. Pero Uea, lindo hermoso precioso, ante la presión del semáforo decide aceptar. Pero cuando la cosa ya se iba a poner seria, Uea decide parar y poner reglas. Primero, no más de dos veces por semana. Segundo, no le gustan los moretones. Y tercero, primeramente su consentimiento. No es no, arrebichota. Y lo más importante, que no lo mal es en la oficina. Y si alguno de ellos iba a comenzar una relación, terminan el trato de inmediato. Asimismo, si uno de ellos también se acuesta con otra persona, el trato queda anulado. Si no puede aceptar las reglas, entonces que no lo empiece. King acepta, pero también pide otra regla. Que si no puede ser con otra persona, que la cifra de dos ascienda a tres. Ambos aceptan y tienen el fruto fantástico. Los días pasan, la mamá de Uea sigue jodiendo. Y cuando King le estaba secando el cabello, Uea decide darle un beso por el cuello. Pero este se asusta, desbloqueando un recuerdo del pasado. King hace lo adecuado y le pide perdón a Uea. Este también se va de fiesta en la noche junto a su amigo Gan. Y aunque intenta sacarle celos a Uea, pues él está tranquilo. Simplemente está evitando los mensajes de Puck. En plena fiesta, Gan le confiesa a King que le parece muy interesante Uea. Y a King como que no le agrada esta respuesta. Pero realmente se porta muy bien. Que llega a casa a descansar. Y todo esto lo comunica a Uea. Al siguiente día, el pequeño Jade le entra un poco de café en los ojos. Por lo que Uea intenta salvar a su amigo. Pero esto provoca los celos de King. Este le comenta las emociones que tiene a Uea. Pero él realmente no lo quiere creer. Porque siente que nunca se tomó en serio las cosas. Y ahí ven, Uea lastimó el corazón de Lotso. Pero como lo contenta Uea, diciéndole que esa noche irán a su casa. King tiene una pequeña duda. Porque antes Uea lo evitaba. Y ahora permite que pasen la noche juntos. Y la respuesta de Uea es un poco dolorosa. Porque siente que es una manera de poder joder su vida. Uea siente que cada cosa que hizo en su vida nunca fue suficiente. No mijo, no diga eso. Pero para rematarla, el siguiente día Puck llega al trabajo de Uea. Reclamándole el por qué no le contestaba los mensajes. Ah, hijo, como que le fuiste sin fiel, ¿no? Creo que se le olvidó un poco. Uea le deja muy en claro que deje de hacer berrinche. Porque Puck es hijo de un político. Y si sigue haciendo esto, saldrá en las noticias. Puck se retira con una mirada desafiante. King se entera de esto y realmente está preocupado. Quiere que Uea denuncie y así mismo también se vaya a vivir a su casa. Pasan los días, su comunicación mejora. King quiere un mayor acercamiento hacia Uea. Y hasta hacen videollamadas para dormir juntos. En el trabajo, Uea quiere esperar a King. Pero esta le menciona que se adelante. Cuando estaba en el estacionamiento que aparece Puck. Y ambos empiezan a forcejear. Porque para Puck, ellos no han terminado. En ese momento felizmente aparece King ayudando a Uea. Si realmente hubiera llegado tarde, hubiera pasado un desastre. Llega el cumpleaños de Puck y su hermana le hace una llamada pidiendo que vaya a casa. Ya que no lo ve durante buen tiempo. Por lo que él decide aceptar. Cuando llega a casa, aparece su tío. Abro paréntesis, cabe recalcar que tío en Tailandia hace referencia a una persona mayor. Así que no entiendo muy bien si realmente fue su padrastro o su tío. Pero bueno, continuamos con la historia. Pero oh coincidencia, este señor era parte de los recuerdos ocultos que Uea decidió olvidar. Este señor llamado Zorn intenta forcejear con Uea y pedirle a su madre de este y a su hermana que se retiren de aquel lugar para que estén solos. Uea tiene mucho miedo, pues resulta que te cuento que acontece por dos. Que cuando Uea era niño, había sido el trabajado por este señor. Este asqueroso buscaba momentos para hacer barbaridades. Uea realmente intentó defenderse y decirle a su madre lo que realmente este señor estaba haciendo. Pero no, que esta señora hija de la chingada, porque no tiene otro apelativo, decidió defender al tío y no a su hijo. Nada que la mamá de Yumpion. Esta señora es el mismo diablo. Uea no soporta más y decide retirarse de casa. Le escribe a King para saber si estaba en su departamento y iba a buscarla. Aunque al principio pensaba que solo necesitaba hacer el frutifantástico, realmente eso no era la solución. Por lo que decide bañarse. Y King le da la sorpresa de llevarle un pastel y cantarle feliz cumpleaños. Hecho que nunca había sucedido en su familia. Porque solamente recibió maltrato psicológico y físicamente por parte de su madre. Los coqueteos se incrementan. King también le menciona a Uea de que no quiere ir a casa los fines de semana. No tanto por su madre, sino porque tiene un hermano perfeccionista. Y ella casi siempre lo compara. Como que estos padres son muy realistas, ¿no? Se van de vacaciones de trabajo. Y realmente Gan se da el desmadre de su vida. Por lo que Jay termina cuidando de él. Y King y Uea se van a dormir juntos. Mientras conversaban, Uea le confiesa de que de niño vivía en la ciudad llamada Lampang. Y realmente era una ciudad que le gustaba mucho. Por lo que King le promete que a la próxima pueden ir juntos. Uea se emborracha. King realmente se pone un poco celoso. Y aunque nos regalan una hermosa cena del atardecer. King respeta a Uea. En el trabajo, Uea se lastima los dedos. King cuida de él y además lo invita a cenar. En plena cita, King le confiesa a Uea que su madre le había preparado una cita ciega. Pero quería saber su opinión. Uea trata de cambiar de conversación, aunque realmente esto no le agradó. Al siguiente día hay una reunión en el trabajo. El cual les presenta a un nuevo personaje llamado Crit. El cual es el nuevo gerente. Generando un poco de incomodidad porque supuestamente Va a su compañero de trabajo debería haber ascendido. Pero con lo que no contaban manas es que este Crit viene con todo. Le puso el ojo a Uea y va por ello. Poqueteos bien directos desde el primer día. Hasta King tuvo que madrugar para poder interrumpir esta escena. King le dio a entender a Crit de que realmente tenía algo con Uea. Y no va a permitir que él se interponga en esto. Todo también se le está acumulando a King. Que su mamá no deja de molestar de que vaya a la cita ciega. Cuando salen a almorzar se encuentran con el señor Crit. Y él le hace una referencia de que deberían compartir restaurantes. Pero King, macho pecho peludo, le da a entender de que a él no le gusta compartir. Que se vaya a buscar otro lado. Uea también pone de su parte saliendo a favor de King. Dando a entender al señor Crit que no quiere nada con él. King tampoco pierde el tiempo. Y le da a saber a Uea que él puede ser un jugador. Pero cuando ama a alguien también puede ser serio. Si él desea le puede mostrar a Uea. Pero ¿qué hace Uea? Cambiar de tema. Te falta mijo, te falta. Aún así ambos empiezan a generarse celos mutuamente. Como si estuvieran conociendo a otra persona. Y al final terminan asistiendo a un bar. El cual terminan haciendo una apuesta. Si uno de los equipos de ellos pierde. La otra persona realizará todo lo que quiere su oponente. Ambos aceptan y Uea pierde. Pero como King aún no sabe qué pedir. Lo pasará a segundo plan. Terminan durmiendo juntos. Pero se va la luz en su departamento. King realmente es todo su soporte. En el trabajo, Gan intenta coquetear con Uea. King se pone celoso por esto. Y Gan empieza a sospechar si ambos estaban saliendo juntos. A lo que inconscientemente ambos responden que sí. Pero Jade es el que intenta calmar un poco esta situación. Porque lo ve un poco imposible. Pero si fuera verdad, ladrara con el perro frente a la oficina. No entendí esa referencia. Pero bueno, continuemos. Hasta yo quiero saber. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Al final terminó siendo una apuesta de Jade y Gan. Crit, que no sabe qué hacer para que Uea le haga caso. Le pide que cenen juntos. Y ante la negativa de este. Le dice que el departamento de diseño le ha dado más trabajo. Reformulando todo el trabajo que había hecho durante el año. Crit hace todo lo posible para poder acercarse a Uea. Y Jade siempre está ahí para ayudarlo. Mejor dicho, espantarlo. También tiene protagonismo el disfraz de gatito. No daré más detalles al respecto. King realmente ha cambiado gracias a Uea. Y aunque quiere demostrarle sus sentimientos, no lo hace. Aún así, le invita para un viaje a la playa. Todo iba bien, manas. Uea ya estaba planificando todo el viaje. Pero King sale con la noticia de que no puede. Porque tiene que ir a las citas que su mamá le había planificado. Uea al escuchar eso, desiste totalmente. E inclusive ni siquiera disfruta de sus vacaciones. Y se vuelve un poco cortante con King. Regresan otra vez a trabajar. Y Crit, recargado de energía. Que quiere saber dónde vive Uea. Pero en ese momento es interrumpido por King. Diciéndole que vive cerca a su casa. King le pide a Uea que vayan a la playa. Uea ya no quiere. Y realmente se vuelve cortante en muchos aspectos. Porque quiere dejar muy en claro que solamente son amigos con beneficio. Crit ya no sabe qué hacer. Y sigue molestando a Uea. Llenándolo de trabajo, saturándolo. Y Uea realmente ya está llegando a su límite. Hasta Crit se da cuenta de que Uea tiene sentimientos hacia King. Mientras King estaba esperando a Uea en el trabajo. Decide ir al baño. Por lo que aparece Crit y le pide a Uea de que vaya a su oficina. Crit no tenía nada bueno para ese momento. Intenta forcejear con Uea. Mencionándole que si realmente le hace casa hasta lo puede ascender. Pero todo esto le hizo recordar su pasado. Tuvo mucho miedo pero logró escapar. Cuando Uea había salido corriendo de la oficina de Crit. King había malinterpretado todo esto. Uea se sintió muy lastimado por sus palabras. Siente que ni siquiera lo puede ver como un amigo. Ya que no había confiado en él en esos momentos. Pero todo esto se pasa de control, manas. Que en la empresa renuncias vienen, renuncias van, todo por Crit. Y para ya, ya rematarla totalmente. Uea había recibido una llamada de su hermana. Mencionándole de que su jefe, es decir, Crit había ido a su casa. Uea van cabronados, manas. Que le pide a Crit que se vaya. Y ahí empieza todo el desmadre con su mamá. Su madre le confiesa que realmente su hijo no le interesa. Solamente le interesa el dinero que éste le da. En sí nunca le importó. Y como si fuera gran cosa, su madre todavía lo bota de la casa. Esto realmente fue el límite para Uea. Pues su madre ni siquiera lo defendió cuando le había contado la verdad sobre su padrastro Zorn. Y finalmente nuestro pequeño se va de aquella casa. Crit no quiere renunciar al acoso que está haciendo. Y Uea toma una de las mejores decisiones. Renunciar a la empresa. Le pide ayuda a Jay para que entregue su carta a Recursos Humanos. Se irá de la ciudad por un tiempo. A la par también se despide de King. Aunque sea por mensaje de texto. Agradeciéndole por todo y que su trato había terminado. Que la vida es injusta. Uea logra llegar al pueblo de Lampang. Su tía es opuesto a su madre. Un amor de persona. El cual deja que él se quede en ese lugar durante el tiempo que él desee. Regresando a la oficina. King realmente está encabronado. Porque se entera de que Uea había renunciado. Le pide a Jay que le dé la ubicación de Uea. Pero sobre todo quiere solucionar el primer problema. Se sintió mal de no haber creído a Uea sobre el acoso de Crit. Recopila pruebas y guarda el video donde Crit estaba acosando a Uea. Le enseña a sus compañeros de trabajo. El cual también firman algún documento para que puedan expresar su sentir. Todo esto llega a manos del jefe. Bueno, también de Crit. El jefe se disculpa con ellos. Porque primero se olvide estar de sus trabajadores. Sin importar que los demás sean su familia. También se quejan sobre el caso de uno de sus compañeros de trabajo. Que no ayudaba laboralmente. Y no lo decían porque era familia del jefe. Este señor se siente por una parte culpable. Porque el tema se había ido de sus manos. Aún así, mejora este conflicto. King logra ir a Lampang. Le confiesa todos sus sentimientos a Uea. Aunque este al principio tiene un poco de miedo. Decide aceptarlos. Pero con la condición de que no tengan nada de contacto físico. Empezarán como de cero. Cortejándose. Y King le piden que otra vez regresen a la empresa. Ya que Jade no había mandado su carta de renuncia. Le comenta todo lo que había sucedido. Y así sucede. Los del trabajo se enteran que King estaba coqueteando con Uea. El jefe realmente le pide disculpas a Uea. E inclusive le da todo su apoyo y su respaldo. Uea se arma de valor y le cuenta su pasado a King. Por el acoso que había sufrido con el señor Zorn. Debido a ello estaba yendo al psiquiatra. Para poder cuidar su salud mental. King no se quiere quedar con los brazos cruzados al escuchar esto. Por lo que quiere hacer algo al respecto. También encuentra a otra persona que había sido víctima de este señor. En eso también llama a un detective que había sido contratado por King. Y les confiesa que este señor había sido detenido por la policía. Una persona la había denunciado. Uea y King realmente ven como su madre sufre al respecto. Pero aunque no crean. Esto también es un dolor para Uea. Quizás un vacío. Llega año nuevo. Uea mejora la relación con su hermana. Llega a San Valentín. Y aparece un nuevo personaje. Que es el señor Boom. Realmente queda hipnotizada con Uea. Que le termina confesando sus sentimientos. Pero este termina rechazándolo. Ya que le confiesa que tiene pareja. Si manas desde ese momento había considerado a King como su novio. Y quien es el más feliz. Kingcito. ¡Viva los novios! ¡Viva! King por su parte también hace lo suyo. Presenta a Uea a su familia. Y aunque su mamá no se quiere meter en su relación amorosa. Quiere que su hijo trabaje con ellos en su empresa. King, macho pecho peludo. También le hace entender a su madre de que él tiene sus propias decisiones. El carro de King se malogra. Por lo que ambos terminan exponiéndose a la lluvia. Pero el que más se enferma es King. ¡Qué bonito amor! Uea cuidando de él. ¡Ya Diosito! No quiero ser tu guerrera este año. La mamá de King va a ver a su hijo. Esta señora vio un pote pingüino. Pero también tenía su corazoncito. Que termina aceptando esta relación. Y le pide a Uea que lo llame mamá. Como ambos son parejas. Jade termina ladrando junto al perro. Logran hacer su viaje a la playa. Hay un poco de celos. Coqueteo tras coqueteo. Uea ya puede dormir con las luces apagadas. Mientras que King esté a su lado. Él se siente seguro. Esta relación es muy bonita. Pasó un año y realmente King quiere dar el siguiente paso. ¿Y quién es su cómplice? Jade. Aunque éste tiene miedo de exponer el secreto. Hace todo lo posible para no confesarle nada a Uea. Jade es el que ayuda a King a elegir el anillo de compromiso. King le pide matrimonio a Uea. Éste acepta. Y están todos. Su familia, sus amigos. Un momento muy emotivo y bonito. Y cuando tiran el ramo lo atrapa a Jade. En ese momento aparece un nuevo practicante. Llamado Mai. Flecharon a nuestro Jade. Y así acaba esta bonita serie. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Bye bye.